¡Ay! 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 Son ángulo Dicen que soy son ángulo Son ángulo Porque te quiero aquí Y si no me pido Si tengo llamas y las espaldas Si la chica es de cantina Tengo sueño Tengo que ganar Son ángulo Dicen que soy son ángulo Son ángulo Porque te quiero aquí Que de la mujer más bella Hay la mujer que quema nada Que de la mujer preferida Por el que te mande Te conozco y te conozco Son ángulo Dicen que soy son ángulo Son ángulo Porque te quiero aquí Soy el problema de mí Cuántos sueños Llego a mi vida Yo no quiero te inventar De este sueño Toda mía Toda mía Son ángulo Y sé que soy son ángulo Son ángulo Porque te quiero aquí Porque te quiero aquí Música ¡Gracias! Con tu cariño sigo, sigo sonámbulo Con tu cariño sigo, sigo sonámbulo Con tu cariño sigo, sigo sonámbulo No quiero despertar, déjame así lo harbido, por tu cariño sigo, sigo sonándolo, soñando día y noche, en un cielo profundo contigo mi amor. Cariño sigo, sigo sonándolo, soñando día y noche, en un cielo profundo contigo mi amor. Cariño sigo, sigo sonándolo, soñando día y noche, en un cielo profundo contigo mi amor, soñando día y noche, en un cielo profundo contigo mi amor. Como digo una vez, esto es la voz, todo aquí en su final. Yo creo que le hablé de todo corazón, cuando le dije al comienzo que yo jamás soñaba cantar aquí, lo vi muy difícil. Y hoy hicimos historia, después de 48 años carrera, llegué a cantarle en Auditorio Nacional. Usted no sabe el logro, eso es un logro de grande para mí. Y hoy es el que le cuido, un fuerte aplauso, la típica, la típica. El aplauso para Víctor Manuel. Pancho Barraza, por parte de todos, el aplauso para ustedes, el público. Gracias, gracias por ser parte de mi historia musical, mi historia personal. Gracias por ser parte de mi vida. ¿Quieres que sigas esto o no? Encuentro los ánimos un poquito bajito. ¿Quieres que sigas? ¡Seguimos! Ok, los muchachos no saben lo que voy a hacer. Los que tienen que escuchar lo que voy a hacer. Los trombonistas, luego los trompetas. Y el público. No ponerme esto, si no me rebota. Le voy a estar aleando una melodía con la boca. Usted me va a hacer trompetas, luego los trombones y trompetas. Ese es el vacío. No ponerme esto, no ponerme esto. No ponerme esto, no ponerme esto. No ponerme esto. No ponerme esto, no ponerme esto. Gracias por ver el video.